Horóscopo de Piscis para hoy, 4 de junio. Será un momento de importantes proyectos en el trabajo que cambiarán la vida profesional de Piscis. Deberá estar atento estos días porque los astros se alinearán a favor del progreso laboral de Piscis ante estos retos en su carrera. Hoy será un día lleno de compromisos que aportarán a los nacidos bajo este signo del zodiaco grandes oportunidades de conocer mejor a sus amigos. El apoyo incondicional que Piscis recibirá de su pareja, será su gran fortaleza para afrontar un problema de dinero, que resolverá con éxito. Si está soltero, el carácter fuerte de Piscis se apaciguará cuando alguien le devuelva la ilusión en el amor, y aunque podría no ser nada serio, Piscis disfrutará esta aventura sentimental. Será recomendable que Piscis evite los excesos en la comida y plantearse a hacer deporte. Esto le brindará energía a su salud. Cada día tu horóscopo aquí.